Bueno, luego de aquella partidita que saludamos a mi panita JJ que cumple su número 31, está de Happy Verde, Zapo Verde eres tú, Zapo Verde eres tú, JJ eres un Zapo Verde eres tú, estamos aquí en el mapa de Parliament, en el modo Hardcore Domination, otra partidita más de Advanced Warfare, vamos a ver cómo no sale este jueguito ahora, hoy estoy medio manco Estábamos en el mapa de Par alma, este jueguito con el mapa, no hay no pero no está en el mapa, eh, yo estoyendo, eh, eh, sí, agarado, oh, no he está en el campo de la planta, ya continuábamos para ya está parado ya está Maldita sea la madre que vuelva a parir el hijo de puta que está campeando ahí, puñeta. ¿Por qué los cabrones americanos son estos unos fucking campers? ¡Huele bichos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cabrón fallé Mamabicho soy Hey Hold your horses Esta cabrón Puta Bicha Bicha ahhh, sorry, 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 my fault uno más y me botan, ojita he matado, he matado a dos sin querer no, 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 no to the bench ¡Suscríbete al canal! Oh, you got me. Motherfucker. Los tengo castigados en C, no los dejo entrar ni para el carajo, a pistolita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡BOOM! ¡Killcam!